Estamos clean, estamos clean, estamos clean Un par de venezolanas y otras son de Medellín Soy el king, soy el king, soy el king Andamos facturando los millones hasta morir Estamos clean, estamos clean, estamos clean Una es venezolana y la otra es de Medellín Soy el king, soy el king, soy el king Andamos facturando los millones hasta morir Los dos dólares que vienen y se van Todas estas putas me tiran, no quieren nada de afán Se montan en mi palo como si fueran Tarzán Cabrón yo voy a subir como lo hizo el Chapo Hot damn bitch, nigga quiero hacer memillo Tener un par de baby ready en nuestro corillo Ahora anda crecida con la combi completa Le mande a hacer la domen, el culo y la... La teta y lo tiende, si abre la boca se lo meto de repente De la multitud siempre soy sobresaliente Tengo un flow que me aporta en el demente Yo soy un cerebrín, modo, modo, Charlejón Ustedes son un bobin, modo, modo, Mr. Bean Estoy feliz, relajado con mi win Si llego a tocarla dice este win que no tiene fin Estamos clean, estamos clean, estamos clean Un par de venezolanas y otras son de Medellín Soy el king, soy el king, soy el king Andamos facturando los millones hasta morir Estamos clean, estamos clean, estamos clean Una venezolana y la otra es de Medellín Soy el king, soy el king, soy el king Andamos facturando los millones hasta... Cuidado, error Dale con cautela, la cosa está buena Que el par de está lleno de baby de Venezuela Y andamos en Medellín Y andamos en me... Baby, báilame así Baby, báilame así Dale con cautela, la cosa está buena No para y disfruta que la disco está tan llena Estamos en Medellín con baby de Venezuela Y andamos en me... Y andamos en me... Baby, báilame así Baby, báilame así Mami, estamos aquí en el party En la party, mami Van el culo duro como Cardi Y ahora rebota, rebota, rebota Me gusta como las nenas mueven esas nalgotas Hey, dale con cautela que la cosa está bien buena No para y disfruta que la disco está tan llena Estamos en Medellín con baby de Venezuela Te gusta como canto, pero más cuando perreas Mami, a mí no me importa Yo prendo una moña que te transporta Si tu novio te agafo, dile que tengo una corda Los peines de los R ya parecen una J Tus amigos y mis perros del party se cuella Quiero que lo azoten Me gusta, lo invito pa'l bloque Dile a tu novio que no se aloque Homie, ¿cómo puede que lo ponga al trote? Lo ponga al trote Oh, 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 oh Yo le dije más pa' acá y le gustó Le gustó, oh, oh Dale con cautela, la cosa está buena Que el party está lleno de baby de Venezuela Y andamos en Medellín Baby, báilame así Dale con cautela, la cosa está buena Que el party está lleno de baby de Venezuela Ya andamos en Medellín Ya andamos en Medellín Ya andamos en Medellín Baby, báilame así Baby, báilame así Hey Dre, 21 Ja Y John Tay, niggas Y John Tay, niggas Los Anunnaki Uh Toda gente tiene miedo Dale con cautela Que la cosa está buena Que la cosa está Ya andamos en Medellín Ya andamos en Medellín Baby, báilame así Baby, báilame así Ja, 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 ja Woo De Eren Music Dime De Eren Music De Eren Music Para el mundo El de los ojos Les chines Mejor Words Jeff Wicho Dime failed